El uso a favor de la comunidad del borde costero, poder participar en los directorios de las empresas públicas y privadas, son dos de las propuestas que los municipios puertos esperan lograr prontamente con la creación de una nueva ley. En octubre tuvieron el respaldo presidencial para legislar una ley puerto que otorgue mayores beneficios. Los alcaldes recorrieron Antofagasta, Arica y Quique, San Antonio Valparaíso, Puerto Montt y Punta Arenas para dar a conocer sus metas y objetivos, que también implique reconocimientos a las provincias. Estas externalidades no solamente son a las ciudades que tienen o acogen los puertos, sino también a las provincias. Y es por eso que una parte importante de los recursos que vienen por arrendamiento, que vienen por concesión, que vienen por ingresos y que van al erario nacional, al centro del país, la idea que en términos porcentuales una parte de eso se ubique en la ciudad sede del puerto y otro componente sea también distribuido en las ciudades que conforman la provincia o región donde está ubicado el puerto. Tienen claro el objetivo de asociarse y potenciar una estrecha colaboración en la descentralización de recursos. El próximo año la ciudad de Punta Arenas albergará un encuentro mundial de ciudades-puertos que está a cargo de Sevilla como parte de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes y donde los puertos chilenos también se harán presente.